El alcalde de Valladolid accedió a la carrera judicial en el año 1996. La contrada fue este total de un lado de la educación número 8 de la Palma de Gran Canaria desde su creación en el año 2005. Es portavoz de jueces para la democracia en Canarias desde el año 2002 y ha sido elegida integrante de su secretariado nacional en tres ocasiones. En el 2009 fue designada por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Tribunal Superior de la Judicia de Canarias y fue en el control del centro de internamiento de los franquinos de las Palmas de Gran Canaria. Sabe aunar la impartición de justicia con los problemas de la población y la dignidad. Con lo cual, su delito no tendrá pena punitiva. Nos conformamos con que limita. ¡Cállalo! ¡División! ¡Cállalo! ¡División! ¡Cállalo! ¡División! ¡Cállalo! ¡División! ¡Cállalo! manifiesto la persecución de la libertad de las mujeres y su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, por su sordera permanente a la obligación de consensuar con las mujeres lo que directamente nos dice.